...con la camiseta de Universitario de Deportes, debido a que Fernández venía algo golpeado después del partido de mitad de semana con la selección peruana. También arrancó Ruiz Díaz nuevamente, que hizo un buen partido. Un golazo, sí. Y lo de Calaira, reiteramos, que se volvió a encontrar con el gol en un plantel donde Reynoso sigue haciendo modificaciones y el plantel continúa siendo efectivo. Sí, es cierto, ¿no? Creo que lo de la U pasa a lo largo de todo el año por el tema colectivo. Hoy volvió Villamarín de la lesión. Ya apuntabas tú la presencia de este chico Renzo Lograno. Novoa tuvo minutos. Conde mismo volvió a jugar casi 20 minutos. Estas son imágenes del primer tiempo. Algunas ocasiones con balón detenido para el total chalaco. Diego Bustamante también estuvo en la formación titular universitario. Esta jugada a mí me parece... El penal, ¿no? No, tenía la posición ganada. Calaira y el hombre de total chalaco va sobre el cuerpo. Participativo Bustamante. Un muy buen partido de Piero Alba. Participa en todo. Participa. Y hace dos asistencias. Sí, tiene que ver en las jugadas de los goles. Aquí hay una ocasión para total chalaco con la proyección de Ubiyuz. Un equipo de total chalaco. Le voy a robar la frase a Alberto que matemáticamente no está salvado el descenso. Pero que resulta muy, muy complicado, ¿no? Tendrían que darse una combinación de resultados. Me parece que aquella victoria en su llana contra Alianza Atlético salva a total chalaco, ¿no? Aquí viene el penal. El penal en contra de Johan Vázquez. De Vázquez a Vázquez. Así es. Y se va a producir el gol por intermedio de Piero Alba que se animó a pararse en el punto de penal. En Cusco cuando no estuvo Solano había sido Galván. Alguna vez había sido Espinoza también, quien hoy estuvo en el banco de los suplentes. Esta vez se animó Piero Alba, para mi gusto el mejor jugador del partido, a marcar el 1 a 0. La U tiene mucho tiempo para planificar los dos partidos de la final. Aquí va a llegar la jugada del segundo gol. Gana Alba la pelota y tira un muy buen centro. Y es bueno el gesto de Ruy Díaz. Es bueno el gesto. Lo pierde Caramelo. Le tiene fe siempre a la pelota Ruy Díaz. Un jugador que sigue en crecimiento. Es interesante. Mira Ruy Díaz cómo va observando la pelota. Se llega a ver en la cámara cómo él... Mira, mira, mira la tensión con la que va siguiendo el... La trayectoria de la pelota. Es cierto que la respuesta del zaguero es floja, pero el delantero tiene que ir a buscar la pelota. Si el defensa no tiene la actitud y la agresividad de atacar el balón, no es culpa del delantero. El delantero igual la tiene que ir a buscar. Es el cuarto gol de Ruy Díaz que nos muestra una nueva faceta. Es su primer gol de cabeza, ¿no? Aquí una muy buena de Alba. Se la come Ruy Díaz. Mira línea, como diciéndole, levánteme, profe, mejor. Y va a llegar... Otro centro de piernas. ...milagro. Ronnie Calera. Es un muy buen gol. Es un muy buen gesto técnico. Es bueno el centro de Alba. Gira bien. Calera la coloca lejos de Flores. Sí, pero a Calera no lo contrataron para hacerle goles solamente a todo el chalaco. Está cuadrado, de acuerdo. Desde el viernes 6 de marzo a las 9 de la noche, Calera no hacía un gol. No, la fuga va. No, la fuga. Ahí sí. Vacanada.